En el día de hoy estamos haciendo mediciones sobre los toros que tenemos en la prueba pastoril con parte del equipo de producción animal y colaboración del veterinario del Ministerio de la Provincia, del Ministerio de Ganadería. Estamos haciendo todas las mediciones que se hacen al ingreso de los animales que se dio allá por el mes de noviembre, diciembre y ahora estamos repitiendo todos los que son controles de circunferencia escrotal, ecografías, altura. Todo esto lo hacemos porque la prueba pastoril es la evaluación durante un año, un año calendario, de toros procedentes de distintas cabañas de la región y vamos evaluando a todos, que todos comen lo mismo, cómo responden a la alimentación y al manejo que tienen en la experimental. Lo principal un poco es esto de las ecografías para determinar calidad carnicera, la ganancia de peso, la circunferencia escrotal, por supuesto, porque es una medida que indica la capacidad reproductiva de un reproductor macho. Todo esto es lo que habitualmente se hace en las cabañas y muchos cabañeros cuando llevan sus toros a los remates feria, a las exposiciones, muestran esta información. En nuestro caso, al tener toros de distintos lugares alimentados de la misma manera, se puede comparar y nosotros hacemos un ranking, con todas estas mediciones que hacemos sobre los toros, hacemos un ranking donde hay un toro ganador, que es el ganador de la prueba, con los mejores índices, y bueno, eso después, como los toros van a un remate común, digamos, todos juntos salen a remate a venta, ese toro es el que va a tener el mayor valor y, bueno, es el que los criadores tienen más ganas de comprar, ¿no? Entonces, bueno, lo que se fomenta es que los animales salgan, en este caso los machos bovinos, salgan a la venta con información, ¿no? Porque no todos los toros que llegan a una exposición o a un remate feria se venden con toda la cantidad de información que nosotros podemos medir en las pruebas pastoriles, que se hacen en otros lugares del país también, pero esta es la única patagónica. Nosotros lo que tratamos es hacer un poco de docencia, ¿no? Como INTA es también nuestro rol, contar el para qué de todas estas cosas que pedimos, todas estas características, cuando alguien va a comprar un reproductor y las tiene a mano, puede elegir lo que busca en su rodeo, lo que quiere mejorar, y bueno, es una forma de ir contribuyendo a mejorar la calidad de reproductores de la región. Las pruebas inician en fines de primavera y finalizan un año después. En la primavera siguiente se venden, no van al remate. Entonces, en el transcurso de ese año se hacen tres pruebas fenotípicas, que es lo mismo que se hace en las exposiciones rurales. Un jurado que tiene preparación para eso, los clasifica por las características que vemos por fuera. Digamos, todo esto que medimos son características que hay que medirlas con algún instrumental, el pelaje, los aplomos, que digamos son las patas, cómo caminan, la estructura corporal que tienen, la musculatura que se ve, que uno puede pensar que tienen debajo del cuero. Bueno, todo eso también da puntaje, suma al puntaje final en la evaluación de los toros, donde consideramos todo, desde lo productivo, reproductivo y el dato de las juras.